Detectan unos extraños cráteres en un área remota de la taiga rusa. Un grupo de exploradores voluntarios ha realizado una expedición para investigar el área, para saber qué pasa en este lugar. Misteriosas figuras geométricas formadas por varios cráteres de forma circular han sido detectadas en una zona despoblada de la taiga al norte de Rusia gracias a unas imágenes satelitales, informa el portal Earth Chronicles. Un fenómeno similar fue observado en Siberia Oriental en 2013 por Vitaly Ivakulin, un internauta que subió un vídeo de unas extrañas marcas en el suelo, quien dijo haber captado las imágenes al sobrevolar una zona pantanosa en la región de Krasnoyarsk. Hemos recorrido numerosos lugares en la taiga, pero jamás habíamos visto algo semejante, agregó Bakulin. Así, a pesar de encontrarse a varios miles de kilómetros de distancia, ambos fenómenos parecen tener patrones en común. Esta coincidencia llamó la atención de un grupo de voluntarios dedicados a la investigación de fenómenos paranormales llamado Cosmopuask, de la ciudad rusa de Arcángel, que decidió realizar una expedición para inspeccionar el área del norte ruso donde se tomaron las imágenes satelitales. Al llegar a la zona, los investigadores descubrieron que los cráteres tenían entre 8 y 9 metros de diámetro y que algunos de ellos estaban espesamente cubiertos de musgo. Asimismo, los voluntarios notaron que en toda esa área, los abedules crecen solamente alrededor de estos huecos. La ubicación de estos agujeros, según Earth Chronicles, sería 63 grados 46 n 44 grados 34 e. Curiosamente, a 2 kilómetros de ese punto se observa una zona donde los árboles crecen siguiendo patrones geométricos. El origen de estos círculos sigue sin tener respuesta y la única certeza es que, han surgido hace ya muchos años, concluyó el grupo Cosmopuask.